Hola, mi nombre es Iván y tengo 12 años. Y yo soy Rodrigo y también tengo 12 años. Hoy hablaremos del medio ambiente y del futuro que nos espera en el planeta con este ambiente. A nosotros nos gustaría que se reduzca la cantidad de basura tirada y que haya más recipientes para tirar la basura, para mejorar poco a poco el medio ambiente y sus funcionamientos. ¿Y ustedes? ¿Qué haría un video de una persona tirando basura en la calle? Nosotros le diríamos que por favor la alemán la levante y no la tire en el piso. Ya que hay animales que mueren por los desechos de los humanos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo los desechos afectan a los animales? Los desechos afectan a los animales porque las personas tiran basura a su ambiente. El mensaje de esta charla es para disminuir la cantidad de basura tirada que hay en el planeta. Muchas gracias por su atención.